Estoy junto al marplatense Ezequiel Castillo con su Estrella de Mar porque ha sido elegido Mejor Espectáculo Alternativo. ¿Cómo estás Ezequiel? Muy bien Cristina, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder venir a contarte todo esto que nos está pasando, que es tan lindo. ¿Qué significó semejante premio? Uff, la verdad que no lo esperábamos. Esta Estrella de Mar es un premio al esfuerzo para todos aquellos que hacemos teatro independiente, que nos producimos nosotros mismos, que trabajamos para venir y hacer la temporada. Esta Estrella de Mar para mí es un incentivo a seguir adelante y es la oportunidad de que la gente pueda conocer mi trabajo. Bien, para conocer tu trabajo, brevemente contá un poquito acerca de la historia que ustedes cuentan porque tiene que ver con el periodismo. Bueno, Pirámide Invertida es una obra que escribió el periodista y escritor José Montero hace un tiempo. Es un tema muy actual, habla acerca de la información, de los medios de comunicación, del poder que tienen en la llegada de la gente y cómo esta información puede ser tomada a favor o en contra. Es un tema muy actual de lo que está pasando hoy en día con los medios de comunicación. Bueno, Ezequiel, ¿el año que viene volvés a estar con la obra? Por ahora, bueno, yo si bien soy marplatense, mi carrera la estoy desarrollando en Buenos Aires, vamos a seguir en Buenos Aires por diferentes partes del país, nuestra idea es llevar la obra por todo el país. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, estamos en el aquí y el ahora que se continúan en Buenos Aires y luego veremos si volvemos a la ciudad con esta propuesta o con otra. Mi idea es poder presentar otro tipo de propuesta. Bueno, un placer tenerte en Magazine Mujer. Muchas gracias y felicitaciones por este premio. Muchísimas gracias, Cristina, a vos, a tu programa y a todo tu equipo por la invitación. Estoy con dos Estrellas de Mar y además otro premio que es el premio Vilches, pero quiero presentarlos. Él es Pedro Benítez, ha ganado la Estrella de Mar por Mejor Actuación Masculina Mar Platense, por supuesto, y Viviana Ruiz, Dirección Mar Platense. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contentos de esta temporada que nos viene, la verdad, tratando muy bien y llenando de premios. Por Simón, La Huella del Tiempo, uno de nuestros espectáculos que protagoniza a Pedro Benítez, ha sido ganador de, como bien decías, el Premio Estrella de Mar Mejor Espectáculo Mar Platense, Premio Estrella de Mar Mejor Dirección, por Simón, La Huella del Tiempo, por Muerte Accidental de un Anarquista y por Estocolmo, por los tres espectáculos en dirección. Y Pedro Benítez, como bien decías, nuestro actor del séptimo fuego, mejor actor mar platense. Pedro, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, muy contentos, muy sorprendidos también por el premio. Es una caricia que nos da esta temporada. Una temporada en que hay muchos espectáculos en Mar del Plata, no solamente de Buenos Aires, sino también local. Y yo decía lo difícil que se le hace al mar platense con pocos recursos, con poca publicidad, con muchas cosas que son pocas en esta ciudad para lo que es la producción del mar platense y para el actor mar platense, y cómo la luchan, cómo la reman día a día. Sí, por eso nosotros realmente, estos premios, así como el premio Vilches que acabamos de recibir anoche de parte de la Secretaría de Cultura a otro de nuestros espectáculos, Variaciones Mayer Hall de Eduardo Pavlovsky, todo esto lo consideramos un reconocimiento a 18 años de lucha, de trabajo, de autogestión, de trabajar los 365 días del año, porque como decimos siempre nosotros, no trabajamos para la temporada. Simón la estrenamos en septiembre y es un espectáculo que, bueno, ha tenido todo este reconocimiento, pero llevó un año de investigación histórica de la mano del autor Guillermo Yanícola y nuestra historiadora Natalia Alfonsi, que trabajaron juntos en llevar adelante la investigación histórica de este personaje que fue Simón Radowinski, un joven judío anarquista de 18 años, que en el 14 de noviembre de 1909 le colocó una bomba al jefe de la policía metropolitana. Pasó a la historia por esta acción, estuvo 20 años preso en Ushuaia, y bueno, esa es la historia que cuenta Simón la Huella del Tiempo. ¿Y que la van a poder seguir contando? Sí, vamos a estar todos los jueves de febrero y seguramente, bueno, vamos a seguir también en marzo y todo el año, porque hacemos teatro todo el año, en el Séptimo Fuego, en Bolívar, 3675. Bueno, ahí nos van a encontrar siempre haciendo teatro, todo el año. Bueno, para mí es un placer estar junto a estos ganadores de la Estrella de Mar, Mar Platenses, que realmente es un honor para nosotros de la ciudad que tengamos obras premiadas en un evento que es a nivel nacional. Sí, totalmente, sobre todo eso nos parece que es importante que cada año se ha ido como subiendo el listón del teatro marplatense, ha habido un crecimiento cuantitativo y cualitativo en lo que tiene que ver con las salas de teatro independientes en Mar del Plata, los grupos, las producciones que hay. Tenemos entendido que esta temporada hubo alrededor de 80 estrenos marplatenses, así que, bueno, realmente estamos felices con este crecimiento, trabajamos todo el año y, bueno, este es el momento de disfrutar también. Bueno, Viviana, un placer tenerte en Magazine, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos y por invitarnos, gracias. Pedro, un placer, mil gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!